¡Vámonos más! Para todos los papeados, esos que andan enamorados Vamos Roger, vamos el rato Nos juntamos con los chicos de la cuadra Y de repente no te juntaste más Te agitamos para ir al baile Decís que no, que te estás sintiendo mal Nos dimos cuenta que estabas muy raro Que no largabas el celular Hasta que encontré a tu hermano Y nos dijo que andaba en mi papeado ¡Tai papeado! ¡Hey! ¡Tai papeado! Con razón ya no saliste, si te tienes armado ¡Tai papeado! ¡Tai papeado! Estás armada y rápida y estás enamorado ¡Tai papeado! ¡Hey! ¡Tai papeado! Con razón ya no salías, si te tienes armado ¡Tai papeado! ¡Tai papeado! Estás armada y rápida Y te tiene enamorado ¡Arriba! ¡Vamos las palitas! ¡Ven arriba! ¡Vamos! 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 Nos juntamos con los chicos de la cuadra Y de repente no te juntas y más Te agitamos para ir al baile Decís que no, que te estás sintiendo mal Nos dimos cuenta que estabas muy raro Que no largabas el celular Hasta que yo lo encontré a tu hermano Y me dijo de papá que vos estabas mapeado ¡Tai papeado! ¡Hey! ¡Tai papeado! Con razón ya no saliste, si te tienes armado ¡Tai papeado! ¡Tai papeado! Estás armada y rápida y estás enamorado ¡Tai papeado! ¡Hey! ¡Tai papeado! Con razón ya no saliste, si te tienes armado ¡Tai papeado! ¡Tai papeado! Estás armada y rápida y te has enamorado ¡Vamos! 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 ¡Y baile los papeado! ¡Hey! ¡Vale, rigo, 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 rigo! ¡Vamos! ¡Los Ángeles! ¡Háganos mirar! ¡Hey! ¡Yo! ¡Tai papeado! ¡Vamos! ¡Tai papeado! Con razón ya no saliste, si te tienes armado ¡Tai papeado! ¡Tai papeado! Estás armada y rápida y te has enamorado ¡Tai papeado! ¡Tai papeado! Con razón ya no saliste, si te tienes armado ¡Tai papeado! ¡Tai papeado! Estás armada y rápida y te has enamorado El gorila de los hombres y el petado de los ángeles ¡Fuera!